Queso mozzarella casero. No compres más queso mozzarella. Hazlo en casa con esta increíble receta rápida y fácil de hacer. Empezaré agregando un litro de leche en la licuadora. Puede ser la leche de la marca que prefieras, pero tiene que ser leche entera. Luego agregaré 200 gramos de maicena o también conocida en algunos países como fécula de maíz. Ahora taparé y licuaré todo muy bien por un minuto. Chicos este queso mozzarella casero es muy fácil de hacer y queda bien delicioso. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Ya bien licuado, retiraré el vaso y agregaré esta mezcla en un sartén antiadherente a fuego medio bajo y mezclaré por un minuto hasta que la leche esté tibia. Cuando la leche esté tibia le agregaré 200 gramos de mantequilla, aunque también puedes utilizar margarina, pero la mantequilla será mucho mejor y moveré constantemente hasta que la mantequilla se derrita. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad me miras, para enviarte un saludo especial en mi próxima receta. Los saludos de hoy son para Tomiris García desde Paraguay, Claudia Correa desde Chile y Dilcia María Disla desde Palma de Mallorca, España. Gracias por siempre ver y disfrutar de mis recetas. Ya derretida la mantequilla, le agregaré una cucharadita de sal. Aunque la mantequilla contiene en sal es necesario agregarle una cucharadita, pero debes probarla antes para así evitar que te quede el queso muy salado. A continuación le agregaré 200 gramos de queso mozzarella en loncha. Aunque pienses que es absurdo agregarle mozzarella a un queso mozzarella casero que estamos preparando, es necesario ya que estas lonchas de queso le van a dar una mejor terminación. Y voy a mezclar bien hasta llegar al punto. Amigos les recomiendo preparar este queso mozzarella casero porque vamos a gastar 200 gramos de queso mozzarella, pero el resultado serán 2 kilos y medio de queso mozzarella casero. Este es el punto que andamos buscando, que esté espeso y que no se pegue a la sartén. En un recipiente plástico voy a agregar toda la mezcla de la sartén, esparciéndola muy bien, para que nos quede uniforme. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta, así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el queso mozzarella, para enviarte un saludo especial en nuestra próxima receta. Ahora cubriré el recipiente con papel fit, y lo llevaré a la nevera por 3 horas, pero si puedes dejarlo por más tiempo mucho mejor, así la mozzarella queda más con pata. Y ya nuestro queso mozzarella casero está listo, hemos realizado 2 kilos y medio de mozzarella, esta es una receta fácil y práctica de hacer. Aunque me gustaría que calificarás esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es no te olvides de suscribirte en Facebook como Recetas con Sabor, e activar la campana de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.